Más adelante, la historia. Lupillo Rivera sorprende con fuertes declaraciones en contra de su madre, la señora Rosa Rivera. Hoy, ella en exclusiva, se defiende. Una tragedia, asesinan a cantante de Corridos Tumbados, ya te contaremos de quién se trata. Acusan al licenciado Guillermo Pous de ser un estafador. Más adelante, la historia. ¿Qué tal? Muy, 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 pero muy buenos días, bienvenidos, gracias. Por eso es el gigantesco favor de acompañarnos a través de Gustavo Adolfo Infante TV, tanto en YouTube como en Facebook, recibir un cariñoso abrazo en este... ¿Cómo estamos hoy? Jueves 8 de febrero. Segundo jueves del segundo mes del año y con el mejor, con el número uno de los públicos que eres tú. Gracias por preferirnos, gracias por darnos la oportunidad. Y arrancando, te voy a sablear. Regálame un like, suscríbete al canal, comparte esa transmisión y, como siempre, muchísimas gracias. Y es que a Gil Porras. Hola Gustavo, muy buen día. ¿Está cerrado tu micro? Hola Gus. ¿Está cerrado tu micro? Hola Gus. Hola Gus, buenos días. A ver, a ver, habla. Uno, dos, tres. A ver, acércate, acércate, acércate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, 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 algo pasa. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, ahí estás. Listo. ¿Qué tal Gus? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a toda la gente que ya está conectada con nosotros, invitándolos a que nos den su like, a que compartan el programa, que se suscriban al canal y a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde, porque hay mucha información, Gus, y muy buena, muy interesante. Anaí de León, Guanajuato, ya, gracias por estar aquí, GG Millenium, Rubí Ríos, Rubí Ríos, Raúl Morales, este, desde Atlanta, Georgia, muchísimas gracias a todas las personas que generosa y amablemente están con nosotros, les pido que por favor compartan esa transmisión, si son tan amables nos regalen un like y les mando un respetuoso beso y un cariñoso abrazo. Oye, y el mundo de la onda grupé de los corredos tumbados cobra una víctima el día de ayer en la ciudad de fronteriza de Tijuana, Baja California, quedaba hacia frontera con San Diego, California, ¿qué fue lo que pasó y a quién asesinaron? Así es, Gus, pues mira, asesinaron desafortunadamente otro caso de este tipo, donde es acribillado, este joven Chuy Miranda, Jesús Ortiz Paz, que fue, Chuy Montana, ¿verdad? Gracias, Chuy Montana, que fue apadrinado precisamente por el vocalista del grupo Fuerza Regidagus, que se hizo muy viral este video donde él lo ve precisamente, lo escucha cantar, le da la oportunidad y se hizo viral este video porque él fue uno de los primeros que al escucharlo dice, oye, no, este sabes que este es buenazo, lo firma ahí, le da un papelito y le dice que lo firme porque se lo va a llevar a su disquera y entonces este joven le firma y después de eso, pues él empieza a tener una carrera importante, obviamente de corridos tumbados, mira, precisamente fue este video que se hizo viral donde firmó a un artista, como él dice, en la línea de Tijuana, lo escuchó cantar, le encantó como lo hizo y lo firmó, y de ahí pues tuvo una carrera importante, se da a conocer este joven, ya ganaba muchísimo dinero, compartía a través de las redes sociales, pues muchos videos de que pues ya le estaba yendo muy bien económicamente a este joven, ya sabes cómo suele ser con este tipo de joyas, anillos enormes, collares enormes, con diamantes, carros de lujo, ¿no? Y pues resulta que fue asesinado el día de ayer, Gus, en la carretera de Tijuana, donde pues dicen es una zona muy caliente. Pues eso es lo que he escuchado y es que yo no sé si nomás mueran personas que tienen que ver con la guerra del narco, pero pues también la población en general yo creo que está en peligro, ¿no? Sí, Gus, la verdad es que sí está terrible todo lo que estamos viviendo, pero bueno, el hecho de que como sucedió con este joven que lo levantaron y que después apareció, pues sí, no deja de ser muy triste. A ver, ¿cómo fue los sucesos? ¿Te lo sabes? Pues es lo que dicen, o sea, lo que dijo la joven. Él iba en un auto que lo bajaron y después le encontraron ya pues muerto, ¿no? Ya lo fueron a tirar y obviamente es lo que se ha dicho. No se puede especular, Gus, sobre si porque cantaba corridos, los tumbados o porque sí tenía nexos con alguien. Creo que eso pues las autoridades son las que lo tendrán que investigar, ¿estás de acuerdo? Pero no podemos especular. No se puede. No se puede especular sobre un caso tan delicado y que es una tragedia más. Obviamente a muchas que se unen de este tipo de situaciones que se dan a conocer desafortunadamente de muchos cantantes que han terminado de esta forma tan trágica y pues bueno, no se puede especular. Se esperará mejor a que se realicen las investigaciones necesarias para saber cuál es la línea de investigación a seguir y qué es lo que dicen las autoridades. Pero. Ese pero no me gusta. Pero. Yo creo que si tiene pico de pato, plumas de pato, alas de pato, patas de pato, nada como pato y se oye cua cua, es que es un pato. Sí, pues sí. Y si escucha su música tiene que ver todo con precisamente con el narco, con las armas, con las plazas, con las buchonas, como él le llamaba y que hizo un nuevo tema era de un ramo buchón y ahí vienen las buchonas y ahí vienen los de no sé qué. O sea, pues sí, obviamente toda su música tenía que ver con este tipo de situaciones del narco, ¿no? Sí. Como suelen ser todo este tipo de temas. Los corridos. Como desafortunadamente es lo que está siendo el gran éxito entre la juventud del continente, de la juventud de México, la juventud de Estados Unidos, del centro de Sudamérica y los corridos tumbados de muchos bélicos que exaltan, elogian el narcotráfico. Es lo que da miedo, es lo que da un poco, pues no miedo, es lo que da un poco de temor, ¿no? Exactamente, mira, de hecho, nuestro compañero Carlos, que es nuestro colaborador, me acaba de demandar una nota de última hora, donde dice, fuerza rígida cancela concierto tras amenazas con narcomanta en Tijuana. Hablamos precisamente de Tijuana, de nueva cuenta, que es una zona caliente y que no es la primera vez, ¿te acuerdas? Pues que ya también, fuerza rígida también, ¿quién fue en Tijuana? Peso Pluma también, que canceló en esta zona, porque dicen que es una zona muy peligrosa. Los tucanos de Tijuana, 20 años, estuvieron vetados en Tijuana. Ay, por algo Nubus, qué miedo, mejor cancelar a que pongas en riesgo tu vida y la de todos los asistentes, todos los que pueden ir ahí. Entonces, bueno, el mensaje dice que advierte que si fuerza rígida del concierto en Tijuana, será la última presentación de sus vidas y estas narcomantas que ya dejan en muchas partes, desafortunadamente. Entonces, ellos deciden cancelar esta presentación por esta narcomanta que comenzó a viralizarse y esta manta está firmada por las iniciales CJNG, siglas que identifican al CARDEL Jalisco Nueva Generación. Es lo que pasa, entiendo, digo, no soy un experto en el mundo de las drogas, pero creo que el territorio nacional está dividido en varios territorios, pero dos de los que más plazas tienen o más territorio tienen es los chapitos o el cártel de Sinaloa o algo así y el otro es el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, si tú ves a peso pluma, pues él es chapo 100%. Sí. Chapo 100%. No lo he escuchado, pero creo que sí, ¿no? Sí, sí, él habla de JGL y Joaquín Guzmán Loera. ¿Y quién fue el que tiene su corrido de...? Muchos. Sí, pero tú me platicaste de uno que estaba... No me acuerdo quién me dijiste. No me acuerdo, pero bueno. Pero son varios que tienen del chapo, ¿no? Son muchos que tienen del chapo y abiertamente peso pluma y yo no sé si, así como escribimos de la historia de México, sin haber vivido la historia, a lo mejor ni conoce al chapo, ni conoce a los chapitos, ni nada, pero él lo dice abiertamente y esa zona, por ejemplo, Tijuana, es un lugar que es de... Entiendo el cártel Jalisco Nueva Generación, aparentemente, ¿no? Pues lo ha demostrado con muchas mantas, ¿no, Gus? Entonces, ¿qué pena? En paz descanse este Chuy, ¿qué? Este joven, Chuy Montana. Chuy Montana, en paz descanse. ¿Sabemos qué edad tiene ese muchacho? Muy joven, no, fíjate, diecinueve, gracias. No, imagínate. Muy jovencito. No, y aparte, Gus, él comparte en las redes sociales cómo, obviamente, cómo fue creciendo, que venía de una familia humilde, ¿no? Que su sueño era hacer música y que tiene la suerte de que precisamente ahí conoce el vocalista de Fuerza Rígida y que le da la oportunidad y entonces, pues, son historias que sí, o sea, que de no tener nada, empezar a ganar dinero, a crecer, a hacerse famoso, pero, pues, lamentablemente, termina de una manera trágica. Todos esperamos sus comentarios a través de el chat que tenemos tanto en Facebook como en YouTube, porque es importante pulsar a la gente, pulsar al público, saber qué es lo que piensan, este, y eso se nos está escapando de las manos como país y como, como sociedad. La tía Mana, hola a todos, bendiciones, este canal me encanta, siempre estoy presente, aunque a veces no comento, Dios los llene de bendiciones. Ay, qué bonito. Salud y éxito, gracias. Lili 01, seguro, alguien lo patrocina. Pues, pasa a ver. Rosa Gómez, saluditos, Gustavo, todos los abogados se quedan con la mayoría, con la mayor parte, es muy cierto, y esto da que... Híjole, Gustavo, es que hay unas acusaciones muy fuertes en contra del licenciado Pous. ¿De qué o qué? Lo llaman estafador y que se quedó unas propiedades de Juan Gabriel. ¿Y quién lo hace? Silvio Orquí. Sí, tenemos una entrevista que el compañero Carlos realizó. Oye, ¿y al señor Pous no podemos hablar con él? Sí, ya lo vamos a buscar ahorita, Gustavo. Pues, sí, porque yo creo que... Son graves declaraciones, ¿no? O sea, que no le... De hecho, que Iván no le debe nada a Pous, que es al revés la situación. Marta Alicia López Roque, saludos desde Monterrey, Nuevo León, que tengan un excelente día. Gracias por informarnos. Gracias a ustedes por estar con nosotros, Víctor Gutiérrez. Hola a todos. Me gusta su canal. Muchísimas. Si te gusta el canal, regálanos un like. Si te gusta el canal, comparte la transmisión. Si te gusta el canal, suscríbete a nuestro canal. Lo estamos haciendo con la mayor de las intenciones de que te diviertas, te entretengas, te la pases bien y que tengas una hora y media de esparcimiento en estas mañanas desde la Ciudad de México, ¿no? Así es, Gus. Muy bonito que lo dijiste. Oye, el día de ayer fue la pachangota en la casa del pedregal de Doña Chivis Pinal del cumpleaños de Alejandra Guzmán. Doña Silvia bajó unos minutos para tomarse la foto con su hija. Sí. Ay, me encanta verla siempre, Gus. A mí también. A la señora Silvia Pinal, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta siempre verla y que aparezcan este tipo de publicaciones y que ya sea Alejandra o su hija Silvia las compartan porque eso quiere decir que está bien. Nunca, mira, nunca pierde el amor bien arreglada, bien maquillada, bien vestidita como debe de ser y me encanta ver a la señora Silvia Pinal que, pues, está ahí, ¿no? Que está bien. Me estaba... Me entero que doy a Silvia no creas que está tan bien, ¿eh? Que le ponen como un arnés para que esté derechita y se pueda sentar. La bajan cargando. Está un ratito doña Silvia y luego ya se la suben otra vez a su recámara porque además no puede estar mucho tiempo sentada porque no aguanta el dolor de las llagas en las piernas, en los glúteos, en la espalda. Entonces, no está tan bien doña Silvia Pinal pero bueno, este... Pero siempre verla así, mira, disfrutando que es un ratito. Que bueno que Alejandra festejó su cumpleaños número cincuenta y seis al lado de sus cincuenta y seis años. Se ve bien, ¿no, Alejandra? Muy bien. Se ve muy bien. Ahora, fíjate que es que se ha hecho tantas cosas, Alejandra, que ya no sabes en qué etapa va. Pero, porque ahorita trae unas bolas, ahorita vamos a la entrevista, ahorita la van a ver, trae unas bolas aquí. ¿Y por qué se hacen esas bolas, Bu? Se las he visto a varias. No tengo idea. A una conductora se le ve mucho aquí así una bola. ¿Será que se le queda... ¿A quién? ¿Será que se le queda ahí marcada a una conductora en Azteca pero se ve que se le... se ve que se queda ahí el producto, el aceite o se les inyectan. No lo sé, pero podemos preguntarle a Arámburo. Pues sí. Pero, este... ¿No me quieres decir a quién, no? Y luego, Gustavo. Este... Yo le veo con unas pelotas aquí tipo de golf, ¿no? Sí, se ve muy feo. A Alejandra Guzmán, pero bueno, qué bueno que festejó su cumpleaños ahí con su hermano, algunas amistades, no sé quién habrá estado y doña Silvia Pinal bajó breves instantes, se tomó la foto, partió el pastel, bueno, estuvo ahí con su hija y se la subieron otra vez a su recámara. Oye, y aparte estarás de acuerdo en el caso de Alejandra, ya lo de menos en las bolas en la cara, después de todo lo que vivió con los polímeros que tiene en los glúteos y todas las operaciones y cirugías a las que se ha sometido y estar de verdad en riesgo, creo que ya lo que menos le importa es si se le ven bolas en el rostro, ¿no? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado donde vas a hacerte algún tratamiento estético. Sí. Ve lo que está pasando la Wander's Goose, eso sí es muy grave. Se le está pudriendo el daquillito. Como dice ella, pues le hablo, digo, ¿cómo estás? Pues aquí con el, ya sabes sus palabras, con el Q podrido. Con el nudo del globo. Exactamente, sí, pero. Con el puño de ligas. Sí, no, qué triste, o sea, nos podemos reír, porque sí debe ser bien difícil, ¿no? Vamos a ver qué dijo doña Alejandra Guzmán, cumpleaños, es mañana su cumpleaños en realidad, pero lo adelantó un poco, creo que se va de vacaciones, mucha suerte, adelante. 26 cumplo y me siento bendecida, me siento agradecida por, pues por tantos años, por tener salud. Alejandra, ¿y qué mejor regalo que está al lado de tu mami? Sí, sí, mi mamá está feliz, ya brindó por mí, ya nos echamos un pastel, yo creo que es un regalo tenerla, poderla consentir, pasarla más con ella y, pues me sigue platicando, sigo aprendiendo y ojalá y nos dé mucho más, mucho más, porque mi mamá me ha enseñado todo lo que sé, mi familia, mi casta, mi sangre y, pues te digo, es el nueve, pero estoy feliz de que tengo nuevo video y estoy haciendo todo lo que, lo que dejo para un rato, porque me voy de vacaciones. ¿Dónde te vas a ir? Por ahí, por ahí. Lo que has vivido, ¿realmente te consideras una mujer de nueve vidas? Porque te ha tocado y la has... Creo que de más, porque sí, hay mucha gente que no ha contado lo que me pasó, pero he tenido la fortaleza de salir adelante y la suerte también, ¿no? de buscar doctores y buscar opciones y siempre enfrentar las cosas con valor. Sí, de doce años para acá ya casi no hay lo que había, lo que hubo, ya siento más mi cuerpo, pero gracias a Dios sigo bailando, que es lo que más me gusta, sigo cantando y me pueden cortar mucho, pero las alas y la garganta jamás. Yo creo que lo mejor no se compra, lo más valioso en la vida no se compra. ¿Qué le dirías a Dios hoy en estos 51? ¡Chin... ¡Güey! ¡Quiero más! Quiero más vida, quiero más espectáculos y por eso también descanso un rato para volver con más punch. A ver, a ver qué me tiene el destino. Siempre me sorprende el destino. Lo importante es que estés abierta al amor, ¿no? Claro, a todo lo que venga. Yo no lo conozco en persona y la verdad sí, sí eres idéntico y de lejos entonces cuando me bajé en un día de suerte dije, ¿qué onda, güey? ¿Qué haces aquí? Pero... ¿A quién le dijo? No sé, no escuché. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces aquí? ¿A quién? Ah, ya, ya, a Nodal, a Nodal. A Nodal. Lo que pasa es que en un palenca allá por Aguascalientes pensó que vio a Nodal pues era el doble de Nodal. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que Alejandro está de buen humor. Claro, y que habló con la prensa, ¿no? Que... Éramos dos medios de comunicación nada más. Como sea, pero Gustavo, había veces que él veía la prensa y corría, huía. Sí. No, no le gustaba mucho la verdad hablar y después de todo lo que ha pasado con su familia pues también a veces podríamos entender pues es que, ¿qué dice? Mi hermano, sí, junto con alguien más se metió a robar a la casa de mi mamá. Pues no, también está como... Como tú lo has dicho, con los tuyos... Con la razón no sin ella. Exacto. Entonces, en esos momentos se entendía quizá que no podía hablar mucho y no quería decir más. Es más, con los tuyos hasta que culpes a tu excuñada, o sea... Sí, como lo hicieron ellos. O sea, el que se clavó las cosas fue Luis Enrique y quién culpar a Mayela. Ajá, la culparon, Gus. Y él directamente, acuérdate, se comunicó de prensa con toda la falta de respeto y de mamá. Le echó la culpa a Mayela de todo, se pasa. Cuando la realidad es otra. La realidad es otra y además, él es el hijo, le estaban robando a su propia madre, aunque él no hubiera robado. Oye, ¿cómo te quedas callado con eso? ¿Cómo permites que le hagan eso a tu madre? No, 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 no. No hay explicación. Yo no entiendo. Oigan, este domingo se va a llevar a cabo el Super Bowl allá en la ciudad del pecado Las Vegas de Mayela. La noche ayer tuve un enlace con Lord Ramsés, que es nuestro corresponsal en Las Vegas y... Me encanta. ¿Quieres ir? Sí, me encantaría ir, Gus. Pues no está, no está... ¿Puedo ir? No está al alcance de tu sueldo, yo creo. En serio, ¿eh? ¿Es burlar? O sea, el boleto más barato está en seis mil setecientos cuarenta dólares. El más barato. Háblame en pesos, por favor. Pues espérate, déjame multiplicarlo. A ver si me alcanza con esta quincena. Sí, puede ser que... Déjame multiplicarlo. Seis mil setecientos cuarenta por diecisiete punto cinco. Ajá. Ciento dieciocho mil pesos. Ah, sí. Es el más baratito. Ajá. Pero hay una versión que puedes estar a nivel de cancha que no vas a ver ni madres porque están los jugadores, imagínate el tamaño de los jugadores, luego se ponen así en línea, estás tú ahí en tu mesa sentado muy fufurufa. Enséñame las mesas. Yo sí pagaría ese, perdóname, pero sí pagaría ese. Sí, claro. ¿Verdad los jugadores aquí? Sí, sí. Si los ves ahí, mira, enséñame la mesa, por favor, ¿qué tal? No, sí, si tuvieras y los pagaba, la verdad. Pues, pero, ¿para cuándo te gustas? Eh, si el más barato cuesta qué, ciento qué. Seis mil setecientos dólares. ¿Un millón? ¿De dólares? No, de pesos. No, un millón de dólares. Ay, no, demasiado. La mesa es un millón de dólares. ¿Qué incluye o qué? Obviamente todos los chupes. Ajá. Toda la comida, este, yo creo que por un millón de dólares hasta te llevan y te la limpian cuando vas al baño, me supongo yo, ¿no? Ajá. O sea, ajá. Pero, un millón de dólares la mesa, pero. Es muchísimo dinero. Hay suites, yo esas suites, me di una suite cuando fue a ver a Firme ahí, si están, si están. ¿Esas son las suites? Esas son las suites. ¿Y esas están más baratitas supongo que la mesa que está? No. No. Más cara. Porque desde ahí si ves el partido, el otro lo ves así, o sea. A los jugadores. Los jugadores así en frente, esa vale un millón doscientos mil dólares. No, no, ¿cómo crees, Gustavo? No, ni cómo. A ver, vamos a multiplicar. O sea, sí debe estar increíble esa experiencia de estar en esos lugares pues tan VIP y aparte en el Super Bowl y todo lo que requiere el espectáculo. veintiún millones de baros. No, muchísimo dinero. Con veintiún millones de pesos te compras una residencia en las lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. En Bosques de las Lomas. Residencia de mil metros. No, pues no. Ni cómo. Cuatro niveles. Para que entren seis carros, cosas así, ocho baños. Ajá. Jardín Sote. Está increíble, Gus, pero no, se me hace muchísimo dinero. Obviamente, no los tengo, nunca los he tenido y estoy muy lejos de tenerlo. Pero no digas que no los tendrás puedes pronto. Ah, pero no, nunca los he tenido. Pero así me sobrase el dinero, no los pagaba. No, yo tampoco. Pero bueno, hay gente que es amante de ese deporte Gus que le encanta todo ese tipo de espectáculos y que además tiene el dinero para hacerlo, ¿no? Seguramente por eso existen, porque se venden, porque se rentan, ¿no? Entonces, pues por eso por eso existen ese tipo de... Pero que pueden estar hasta cincuenta personas en una suite según me están diciendo. ¿Qué estás haciendo? Pues esa es la... la vaquita entre todos. A ver, sí, sí, sí son cincuenta personas. A ver, vamos a ponerle... Eso dijo este cuate, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle un millón doscientos. Espérate, un millón doscientos... A mí ni me gusta el americano. Entre cincuenta, veinticuatro mil dólares por diecisiete punto... Tres, vamos a ponerle. Cuatrocientos quince mil varitos. Ay, ahí está. Haces la vaquita. Cada quien que ponga sus cuatrocientos quince mil pesos, ¿ya ves? Cuatrocientos quince mil pesos y no alcanzan los touchdowns. No, a mí ni me gusta el Super Bowl, a ti sí. Mira, pues sí, el fútbol americano... Sí, 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 sí lo entiendo, sí le entiendo y sí me gusta, pero no soy aficionado al fútbol americano. Yo tampoco. Yo lo veré solo por las veces que van a tomar a Taylor Swift. Este, va a estar Usher. Usher. En Half Time. Pero fíjate, qué mal que siempre estás hablando del medio tiempo y de los artistas que van a estar en el medio tiempo y en esta ocasión, yo no he escuchado que alguien esté emocionado por el medio tiempo, ¿tú sí? Pues es que yo no... Todos están pendientes de que si va a llegar Taylor Swift, que si va a estar ella, que si la van a tomar, que dónde va a estar ubicada, o sea, todo es Taylor Swift. Pues lo que pasa es que estamos hablando de la cantante más importante, más influyente del mundo. O sea, Taylor Swift, según estaba escuchando los que saben, es tan importante que ella puede cambiar la balanza de la votación en las elecciones de Estados Unidos. Fíjate la importancia que tiene. O sea, el 19% de la votación del público de Estados Unidos está esperando a que Taylor Swift dice por quién va. Para que ellos puedan decidir. Para que ellos voten igual que ella. Eso que estás diciendo, Gustavo. Entonces... El peso que tiene. Correcto. En México, perdón, nunca ha habido nadie así, ¿eh? No. Bueno, en México nunca ha habido nadie así. No, una figura con ese nivel y esa talla internacional y todo lo que provoca, no. No, y con ese nivel de influencia sobre la gente. Pero por eso te digo, ¿a poco has escuchado a alguien que esté emocionado por el medio tiempo? Este... Cuando antes decíamos, va a estar Shakira y J-Lo y te imaginabas qué es lo que va a pasar, qué va a hacer, que imagínate la producción y ahora todo es en el Super Bowl, si va a estar Taylor Swift, si va a llegar de su concierto que tiene allá por Japón, que si la va, cuántas veces la van a tomar, o sea, eso es todo lo que están esperando, ver a Taylor Swift, ahí, digo, independientemente a los que sí son amantes del americano. Imagínate, imagínate nomás que el mundo cambiara y de repente, ¿a qué horas llegará la ratera de las extensiones, la que se roba las extensiones? Ay, no, Gustavo. La gordita roba extensiones, ¿a qué horas llegará? No, te fuiste muy, pero muy, muy volante. No he dicho, no he dicho nombre, no he dicho nombre. Gust, estamos hablando de Taylor Swift, por favor. Es que, puede decir, ¿Hablas de la de dos carreras? Usted disculpe, usted disculpe qué bonitos ojos tiene y ya se puede aventar su éxito ahí, ¿no? Sí, exacto. Quiero chupar su... Ay, no, cállate, Gustavo, no, 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 qué horror. No, Taylor Swift, por favor, es una estrella, Gust. Imagínate nomás que llegase el... No, como vamos puede ser un día de estos. Bueno, pues sí, la gente, la verdad es que, digo, con todo el respeto, pero pues yo no logro entender cómo esta mujer ha logrado colocar un tema en éxito. A ver, dime una cosa. Cada quien, cada quien, sus gustos, ya estamos muy mayores gustos. No, habla por... Y ya no nos gusta esa música. las jovencitas que están cerca de ti, en tu casa, ¿les gusta Peso Pluma? No. Pues no. ¿O vas a decir lo mismo que con Val Boni? O sea, lo conocen y sí, y sí, sí les gusta, pero no es así que me suba al carro y me pongan a Peso Pluma porque saben que no. O sea, mi hija es súper fan de Taylor Swift, por ejemplo. Hoy la bichota, ¿no? Y la chiquita le gusta a Karol G, no sé dónde escuchó a Karol G, que está terrible también. Sus letras. Algunas, porque otras tienen muy bonitas letras, la verdad. Oye, pues soy la bichota, viene aquí a México, Estadio Azteca, de la Ciudad de México, hoy y mañana. Exactamente, le va a ir súper bien. O sea, una locura, qué gusto que haya artistas con esta penetración en tu idioma. Y ojalá hubiera artistas mexicanos con esa penetración. Desafortunadamente no hay. No lo hay. No. Desafortunadamente no hay ni uno. No, ni uno. ¡Ay, muy bueno! Por supuesto, pero que lleguen a ese nivel, o sea, por ejemplo, Alejandro Fernández es... ¿No? Oye, que Alejandro Fernández ya está arreglando con Televisa. Ya, pues ya lo tuvieron en... Ah, porque ya ves que ahora les gusta dar entrevistas a los de noticieros. ¿No? Ahora ya acostumbran a darle entrevistas a los de noticieros porque, bueno, saben que los de noticieros no les van a hacer preguntas incómodas que a los señores no les gusta, que solo van a ir a promocionar y entonces ya tuvieron en despierta este noticiero de Daniel Iturbide y Lalo Salazar, ahí tuvieron a Alejandro Fernández. ¿Ahí en vivo? Ajá, lo tuvieron en entrevista. O sea, ¿lo fueron a entrevistar? Lo fueron a entrevistar y también tuvieron a Camilo. Por eso te digo que ahora ya llevan a los artistas a los noticieros porque pues les conviene que no les hagan preguntas incómodas, ¿no? Correcto, pero bueno. Cada quien. Oye, este, vámonos con a la casa de los famosos. Aquí en la zona de Huizquiluca, en el Estado de México, que no se ve en México, sino que pasa nomás a través de la señal de Telemundo en Estados Unidos y ahí, por un lado, Mariana González hizo una narración del secuestro de su marido, de Vicente Fernández, que traía, tenía todo el mundo en vila, los tenía con, o sea, pues muy perturbados porque no conocían estas personas la historia del secuestro de Vicente y además lo cuenta muy bien Mariana. Lo cuenta muy bien. Y mientras ella contaba esto, el señor Lupillo Rivera se lanzaba con un comentario fuerte para decir que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusano. Es que dígate que Lupillo Rivera ganó ser el líder de la semana y entonces tuvo el beneficio de subir a la suite y él decidió que Talí fuera el que la compañera porque han hecho una muy buena hermandad, ¿no? Pero Talí es casada. Ajá, Talí es casada. Talí o Talí, no sé, unos dicen Talí y otros dicen Talí, pero bueno, además es una mujer guapísima. Entonces, suben a la suite y pues han tenido mucho tiempo de platicar y en una de esas pláticas muy profundas que tuvieron, pues Lupillo Rivera hizo revelaciones, que a mí me llama mucho la atención porque el hecho de decir que él nunca se ha sentido amado por su mamá, es muy fuerte, ¿no Gus? Sobre todo por las consecuencias que puede traer esto para la señora Rosa, platiqué con ella porque andaba en la cocina, andaba cocinando, ya saben, entonces no se pudo enlazar con nosotros, pero platiqué con ella vía telefónica. A ver, yo creo que es una cuestión esta de que en algún momento de la vida entra este sentimiento entre los hermanos de celos y es auténtico, o sea, puede ser, por ejemplo, ¿quién es el consentido o la consentida de tu mamá? Ay, ¿Y tú crees que Jonathan no lo siente? Pues ni modo, por Jonathan, pues, no sé. O sea, no puede que nadie lo quiera. No, no, somos los dos, a los dos nos consientes. O sea, a ver. Obviamente, yo como mujer Gus creo que tengo más este consideraciones por ser mujer, ¿sabes? A ver, por ejemplo, yo de mis hijas la consentida es Valeria y de mis hijos es Gustavo. Y eso no se vale. No, pues obviamente los dos, ¿no? Claro. Pero obviamente a lo mejor tienes más atenciones y más cuidados por con Vale porque es mujer ¿Sí? ¿No? O sea, eso es lo normal. Y porque la machiquí, por varias cosas. Exactamente, pero el hecho acá que Lupillo haga un comentario así de fuerte creo que sí es grave, Gus. ¿No? Así lo dijo tal cual. ¿Quieres escucharlo? Sí, quiero escucharlo. Por supuesto que quiero escuchar lo que Guadalupe Rivera, o mejor conocido como Lupillo Rivera dijo. Lo que dices. ¿Que ella está dispuesta? No, eso de lo que las mamás hacen por los hijos. Amor, créeme, no, 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 te entiendo y no te juzgo porque yo lo sentía igual, había errores gravísimos de comunicación y yo necesité mucha, mucha inteligencia emocional para entender que mi madre había sido criada en otros tiempos, en otra época, bajo otras ideas. O sea, yo he llegado al punto donde antes decía yo que yo sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía. Ay, no. Y ahora lo puedo decir y no me duele. Yo creo que sí te duele. Solo aprendiste a ser fuerte about it. Te lo digo así de valor. Es que es un, es que es un, es que es algo que es indestructible, Lupe, o sea, es algo que no es opcional. O sea, es... Pero, pero ojo, que sí te creó mucho. Lo que pasa es que uno crece, tú tienes a tus propios hijos, tú construyes tu propia familia y tú decides cuál es tu familia y qué es lo que has construido y cuidado y criado y formado tú. Claro. Pero eso no significa que el otro deje de importar. Te lo digo porque, o sea, sin afán de, obviamente, quién soy yo, no para opinar, nos acabamos de conocer y todo eso, pero te lo juro, te lo juro que mi vida se convirtió en un lugar mucho más feliz cuando, cuando con mucho coraje y valor luché por tener una mamá. Porque yo, yo luché por eso, porque yo lo necesitaba. Mi papá se fue y hasta con ella lo hablé un día y le dije, ¿sabes qué? Creo que la única razón por la que mi papá ya no está es porque él quería que tú y yo, que tú y yo volviéramos a estar juntas. Qué fuerte, ¿no? Ok. Pues ahí están. Pues es que, digo, yo, cada quien, uno no puede hablar por otras personas que no seas tú, ni meter las manos al fuego por nadie, pero yo soy hijo y quizá en algún momento puedes sentir que tu mamá o que tu papá quiere más a tus hermanos que a tu hermana que a ti, pero ahora como papá yo les tengo que decir, la realidad es que, y lo dijo Kalimba un día, lo oía al negrito decir esto y me, y cuando tú tienes un hijo, tu corazón deja de latir, o sea, como una canción, por ti, sino que se convierte en otro corazón y tienes un corazón especial para tu hijo, para cada uno de tus hijos. Entonces, amas con todo tu corazón a tu hijo y con todo tu corazón a tu hija y los hablas exactamente con la misma intensidad. Exacto. Y si llegas a ver un consentido, que en mi caso no lo hay, por ejemplo, en tu caso. No, tampoco. Yo no lo diría. No. Yo no lo diría. Y tampoco harías diferencias con tus hijos, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, Jonathan se sentiría mucho así. No. Si trascendiera que él es el consentido y tú no. No. Por decir algo, ¿no? Ajá, sí. Mi hermano también es consentido. Pues sí, él sí. Él sí. Él sí. entonces este, vamos a escuchar lo que Jessica Gil Porras platicó con doña Rosa, con doña Rosa Saavedra, la mamá de Lupillo Rivera y de toda la banda de los Rivera. ¿De cómo ha visto a su hijo Lupillo en la casa de los famosos? Pues bien nenso. ¿Por qué? Pues bien nenso, digo, porque él se pone a hablar tanta tontería. Pero bueno, ya tienen que ganar palma. O sea, se refiere por lo que dijo, entonces. Por lo que dijo, no, pues no. No tengo, no, 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 prefiero no opinar porque yo sé que Dios conoce mi corazón y él sabe, sabe, lo que yo amo a mis hijos y si Dios quiere por ese lado hacer fama, pues sacañón. No. ¿Pero duele, señora Rosa? ¿Le dolió ver esas declaraciones? Claro que duele, claro que sí, porque yo he sido una madre que que aguanté todo por su padre, por ellos, para que me digan esas cosas, pues sacañón. ¿Ya? Sí, claro. Como madre la entiendo, por supuesto, escuchar algo así de un hijo, sí debe ser muy doloroso. Sí, 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 y de por sí, de por sí la gente me dice, sabes que me ponen un montón de mensajes y me dicen vieja loca, vieja grosera, vieja estúpida, eso es poco, las mentales de madre lo están encebrando, ya. ¿Y por qué? Porque la gente por esos mismos motivos, porque si crees tan mal de mí, la gente lo cree, es lo que cree, pero mis hijos son el mejor, todos mis hijos son el mejor testimonio que hay, como se ve, no saben cómo se ve. Pero eso que me está diciendo y obviamente lo que dice Lupillo es incitar a que la vayan a atacar, ¿no? A que sufra otra vez esos ataques en redes sociales. Pues claro, claro, pero no piensan en eso, no piensan. No sé, no tengo idea por qué él se expresó así, ¿verdad? Este... O sea, quiero más lo recomiendo a Dios que Dios no te lo porque Dios le ha dicho. Y supongo que esto hará más grande las diferencias entre sus otros hijos y ahora y con Lupillo, ¿no? Que de por sí la relación no es buena. ¿Sabe lo que pasa? Que Lupillo está celoso, Gustavo está celoso, los dos son celosos, pero que venga al diario a vernos cómo viene Juan, cómo viene Rosy, cómo viene el pastor, para que vean el amor que yo les doy, ¿por qué se los doy? Porque vienen y me visitan y el amor se cultiva. Tenemos que cultivarlo. Claro, eso hace la diferencia entre unos hijos y los otros. Exacto, exacto. Ay, señora Rosa, pues qué triste que tenga que escuchar esto de esas palabras de su hijo Lupillo. Sí, a mí me dijeron, yo no lo escuché porque yo no veo todo el día el programa porque ando ocupada, me voy a la iglesia, ando cocinando, me voy a la tienda y así, entonces, no, no, quién sabe, estamos en un mundo que quién sabe qué más cosas te van a suceder. Ay, pues sí, y cuando salga intentar hablar con él, supongo. ¿Y qué te dijo? Supongo. Que sí, que sí va a hablar con él, obviamente, y que sí va a tener acercamiento, que lo va a apoyar, pero que obviamente, pues sí, no le gustó lo que dijo. Por supuesto que no. Y yo decía que es grave precisamente por eso, como dice la señora, si de por sí le llegan mensajes donde la atacan siempre, ahora imagínate que escuchen lo que está diciendo Lupillo, pues aún más, ¿no Gus? Yo creo que. O sea, ¿no es incitar un poco a que vayan a atacar a la señora y a que le vayan a hacer alguna ofensa de las que ha tenido que enfrentar todo este tiempo? Correcto. Digo, no sé por qué Lupillo lo habrá dicho, pero pues seguramente tendrán mucho que platicar y evidentemente esas declaraciones seguro va a hablar Juan y seguro tendrá una opinión Rosy, ¿no? Toda la familia. Los quiero leer a todos, por favor, Alberto Bueno, Ramírez Televisa desvetó a la familia a los Fernández ayer Camila Fernández, pues que Camila no estaba vetada, ¿o sí? Andrade Garreta y entrevistó a Alejandro Fernández en Guadalajara, ok. Si lo te despierta, imagínate, mandaron a Lalo Salazar entrevistar a Alejandro Fernández. Bueno, Berenice, qué bueno que ya no le duela de qué hablará. Diana Vázquez, padrísimo el video live de ayer en la noche de Gus con Lord Ramses desde Las Vegas, no se lo pierda, sí, está aquí en la página, en el canal, lo pueden ver. Y Cela Costa, hola, gusta esa familia, solo se mete en realities para hablar de los Rivera, ya hartan, si no es Jenny, es de sus padres, ya basta con los Rivera y vas a ver que gana el que está escrito porque ya no lo veo, no entiendo. Yo tampoco. Carla Lisset, me chocan ese tipo de personas que cuando tú estás abriendo a platicar algo de tu vida y no te escuchan, siempre se ponen a hablar de ellas mismas, por favor, cuando alguien les platique, escuchen. Es por ti eso. Rubí Ríos, no es grave, Jessy, uno como hija sí lo siente, me pasa con mi mamá, ella quiere más a la mayor, o sea, de acuerdo con Lupillo, ves, dice Rubí Ríos. Ay, Rubí, pobre. Graciela Cholula, hola Jessy, y un saludos con mi like, muchísimas gracias. Este, Alberto Maqueda, excelente entrevista, Jessy. Luisa S, ni le importa la doña y siempre metiendo a Dios. Berenice, Rosa X Rivera, Yanni Friega, la que habla puras tonterías, es ella y Lupillo, es más famoso que ella, ¿qué le pasa? Ve, por favor, te voy a pedir un favor, a ti y a todo mundo. No podemos entrar a este canal de comunicación, a este chat, para faltar respeto a nadie, menos a una señora, por favor, por favor. Lili Vargas, Norma, Alicia, la más, bueno, no entiendo eso. Esta familia, porque me, porque me refiero a todos, se deben a conocer por Jenny, dice Lilia Santa, Venia Cobo, ella solo está con los que dan dinero. Pues no, no creo tampoco, eh, o sea, yo creo que estamos, yo creo que la están juzgando de más, ¿no? Además, además, Gus, no, no olvidemos que es una señora que vive con el dolor de haber perdido a su hija. Por supuesto. O sea, también creo que un poco de empatía de la señora con ese dolor que vive, creo que no estaría nada mal, pero bueno, cada quien respetamos por supuesto todo lo que, lo que ustedes dicen y todo lo que ustedes opinan. Ajá. ¿No? Exactamente. Pues déjame poner. Ya nos vamos a estar en la segunda ahorita con Marifer Centeno, Gus, que tiene un tema interesante sobre toda esta serie, bueno, este documental que se hará de Yolanda Saldívar, esta entrevista que dio y que podría salir libre pronto, entonces, muy interesante lo que analiza Marifer sobre esta señora, porque ahora resulta, porque ahora resulta que este, ¿sí se escucha? Ahora resulta, pues que la realidad es, lo que ella dice es que ella era la que se quería, se quería matar y en el forcejeo se le fue la, la bala. Pues ya, ya cambió, ¿no? La versión. Ajá, exacto. Ahora, si tú te viendas veintiocho años en la cárcel y veintiocho años tú te estás diciendo a ti misma, este, ¿cómo se llama ella? Yolanda. Yolanda, Yolanda, es que tú te querías matar, tú te querías matar, llega el momento en que te crees que tú te querías matar. Exacto. Entonces, digo, eso está por verse, ¿no? Sí. Eso está por verse si se quería matar ella, ahora, pues ya no importa si se quería matar o novia, no revive, no revive Selena Quintanilla, no, y ella ya tiene veintiocho años clavada en el bote. Exactamente, y este, y a lo mejor sale, pero seguramente saldrá muy dañada, muy afectada y, pues muy dañada. Pero está interesante ver esa, ese documental y las declaraciones que tendrá que quedar, ¿no? Lo quiero ver, nos enlazamos en este momento con nuestra compañera grafóloga Marifer Centeno, a quien saludo. Marifer, ¿cómo andas? Buenas tardes. He estado mejor, pero ahí voy, ahí voy. ¿De qué, de qué estabas malo o qué? Tuve una infección en la garganta, tenía puntos blancos, pero me tuve que haber tomado el antibiótico con comida y no me lo tomé con comida y ahora me duele el estómago. Pucha, no, eso sí es grave. Tengo una tía que sí se murió. ¿En serio? Sí, en serio, en serio, pero era una prima. No me digas eso porque yo sí me asusto. Estabas viendo cómo es tan nerviosa toda la vida y le dices esas cosas, Gus. Bueno, mi prima te da treinta y una y es que ya tienes tú. Treinta y uno. ¿Cuántos? No, ya, Gustavo, yo sí me asusto. ¿Cuántos tienes? Dieciocho casi. Bueno, mi prima te da treinta y uno. Es que tu prima era más grande que yo, pero no, no me digas porque de verdad que sí me asusto, me asusto. Era muy flaquita ella. Pero ya, a ver, Marifero, entramos en el terreno de Yolanda Saldívar, ¿qué onda? Híjoles, Yolanda Saldívar regresa a la escena pública con este documental que estaba mencionando, pero cambia la versión. ¿Se acuerdan que hay un audio donde ella dice que mató a Selena y que está desesperada? Bueno, pues la versión de ahora es que fue un accidente, que mientras ella se quería suicidar, Yolanda Saldívar, mientras Yolanda Saldívar se quería suicidar, Selena tuvo un accidente. ¿Pero qué no le disparó por la espalda? Así es, pues ya cambió la versión, ahora fue un accidente. ¿Qué raro? Bueno, ¿Para que nos demos una idea? Adelante, adelante. Para que nos demos una idea de quién es esta persona. Aquí hay otra cosa muy importante que mencionar. Tenemos en exclusiva tres documentos. Hace algún tiempo mostramos una carta. Hoy tenemos lo que se encontró dentro de la bolsa de Yolanda Saldívar. Está una licencia, un ID que usaba Yolanda Saldívar en aquel entonces. Y también tenemos por primera vez un documento donde a sí misma se pone murder, asesina. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque al fin tenemos muestra gráfica anterior y posterior a ser detenida. Habíamos tenido muestra gráfica anterior a ser detenida. Ahora tenemos muestra gráfica posterior, es decir, ya encarcelada. Y si podemos ver las imágenes sería extraordinario. Porque vemos que escribe extraordinariamente pequeño, pero firma grande. Entonces es mucho más insegura de lo que aparenta. Seguramente tiene un complejo de inferioridad. Lo que remarca es el signo de pesos, por ejemplo. El signo de pesos está totalmente remarcado. ¿A qué se debe esto? Pues a la importancia que le da al aspecto económico. En la carta es lo único que está remarcado. Otra cosa que es importante mencionar, la escritura es ligada, tiene facilidad de palabra y tiene poder de convencimiento Yolanda Saldívar. Ajá. Ahora, quiero que veamos que la escritura al ser ligada, una letra ligada tiene una mayor capacidad de manipulación que una letra que va totalmente separada. O sea, donde letra se va escribiendo y va salzando ligeramente la pluma de la hoja. Tenemos también el rostro de Yolanda Saldívar. Tenemos el rostro de Yolanda Saldívar en un primer momento cuando fingía ser víctima y el rostro de Yolanda Saldívar. Cuando digo fingía porque hasta el tono de voz que usaba era Selena, mi madre, mi madre y yo le decía madre, madre y no voy a decir qué pasó. ¿Se acuerdan de ese tono de voz? Sí, claro. Bueno, pues ahora la vemos totalmente distinta. Vimos una segunda entrevista que da desde la cárcel donde se está riendo y platica cómo es su vida en prisión sin una sola gota de arrepentimiento, ¿no? Cuando algo te apena pues te tapas la boca, cuando algo te apena miras hacia abajo. No, 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 Yolanda Saldívar está como afinada. Yolanda Saldívar y ahora en esta reaparición en el 2024 que seguramente se grabó en el 2023 ahora luce enojada. Entonces tenemos a Yolanda Saldívar bajo tres estímulos totalmente diferentes pero nunca con arrepentimiento, nunca con vergüenza, nunca con pudor de haber asesinado a la que aparentemente ella era su fan número uno al ser la presidenta de su club de fans y tenemos también un perfil de una persona manipuladora. ¡Wow! Ok, oye, y si yo te pidiera que hicieras un resumen de lo que en tu calidad de perito grafoscópica grafo ¿sí está? ¿lo dije bien? Grafológica. Grafológica o grafoscópica. Grafoscopa y grafóloga. ¿Eh? Bueno, perito y grafóloga. ¿Cómo la definirías? Como una persona astuta, como una persona hábil, como una persona que es minuciosa, una persona con una gran facilidad y convencimiento. No le veo problemas de ansiedad ni de depresión como para poder pensar que se estaba tratando de suicidar, pero sí, es una persona con una fuerte tendencia al chantaje. Ok. Pues Marifera, estamos pendientes. Muchas gracias por tu colaboración. Te mando un cariñoso abrazo. Nos vemos el martes presencialmente y que descanse en paz esa prima tuya tan valiosa. Pues, treinta y un años, fíjate. Empezó con manchas en la garganta y no lo soportó. Hasta que falleció. Falleció. Todavía la recordamos. Se reía mucho momentos antes de morir. Cuídate, Marifera, un beso. No sé quién, quiero, bye. Bye, gracias. Bueno, oigan, este, vamos a darle vuelta a la información. Dice, Esmeralda García, Lupillo tiene más carrera que Jenny, pero claro, Jenny también fue famosa. Doña Rosa no vive lo que predica. Ella hace preferencia entre los demás hijos. Sus favoritos es Juan y Rosy. Pues es que también el cariño se gana. El cariño se gana. Natalia Pichón, a la señora le faltaron para aceptar lo que dijo el Lupillo. En verdad, a los que más ha querido sobre todas las cosas son Juan y Rosy. Son los que más la procuran. Esa es la neta también. No se comenta solo la cuchara, no se comenta solo la que, la cuchara sobre el mal de la sopa. La más, la única que comprende a sus hijos, dice Mirna M. Mercedes Peñalosa. Sí le creo al lupillo de Doña Rosa es bien fría, no tiene amor y pone adiós ante todo. Híjoles, bueno, y eso es lamentable que la señora Rosy no se perca... No, bueno, a ver, ¿por qué atacamos a Doña Rosa? Es una madre y es una señora de la tercera edad. Yo creo que les pido respeto para una señora, por favor, por favor, somos una comunidad, somos cuates, somos amigos todos, pero yo les pido que haya también un respeto para una señora, una abuelita como Doña Rosa Saavedra. Carlos Alberto, comunicador, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gus, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están viendo, muchísima gente ahorita conectados. Afortunadamente. Qué bueno. Oye, que precisamente estás nominado para Mejor Conductor de YouTube. Es que oí que hay unos premios. ¿Quién está dando estos premios? Los Monje Awards se llaman y también está Jessica Hill también, están los dos como mejores conductores de dueto y bueno, pues va a ser este próximo sábado. Oye, ¿y dónde tenemos que recoger el premio? Pues a Vancouver. No, pues está un poco lejos, amigo. Bueno, pues un viajecito. Oye, pero a ver, entonces, ¿y estamos todos los que hacemos YouTube o qué? Sí, la mayoría, tú estás como mejor conductor, estás como mejor entrevistador y están como mejor dupla. Ok. En YouTube. Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, gracias a los señores monjes, a Rocco por tomarlos en cuenta y a toda la comunidad. ¿De qué manera? ¿Se puede votar o algo? Sí, claro, pueden votar, ahí están unas encuestas y la gente va votando. ¿En el canal de los monjes? En el canal de los monjes. Bueno, señores, después del programa, nos van a ir ahorita, por favor, nos van a ir ahorita al ratito, digo, y aparte los monjes son sumamente generosos, ellos siempre nos recomiendan el programa del tío Gus y no sé qué y de la abuelita Jessica. Entonces, también les pediría a toda esta maravillosa hermandad, comunidad, a todos los amigos del chat que nos apoyen a Jessica Hill y a este que les habla y a este programa en los monjes Awards. Así es. Por supuesto. Tienes una buena nota, Carmen. Sí, fíjate que me llegó el rumor de que la señora Laura Salas quien fue la mamá de los hijos de Juan Gabriel, los adoptados o adaptados, como decía Juan Gabriel, pues que está muy enfermo. O sea, no son hijos sanguíneos. El único hijo de ella es el más chico, se llama Jan, es un jovencito. E Iván no es su hijo sanguíneo. Ni Iván, ni Joan, ni Hans, ellos no son hijos de ninguno de los dos, el único hijo es Jan, es el más chico, ¿no? Ok. Y que la señora Laura Salas estaba padeciendo una situación bastante fuerte de salud. ¿Qué le pasa? Bueno, pues supuestamente tiene cáncer la señora. ¡Uy, chévere! Sí, y que ya lleva algunas quimioterapias, me lo dijo gente muy cercana a Juan Gabriel, no una, ya fueron varias personas que me han estado comentando eso, pues yo hablé con Silvio Orquidi, quien también tiene mucho contacto con diferentes personas, amistades de Juan Gabriel, me dijo que no sabía muy bien la situación, que estaba investigando también, pero creo que sí está bastante mal la señora Laura Salas. ¿Y tenemos esa entrevista? Fíjate que precisamente hablando con Silvia, de repente pues empezamos a platicar a ver si ella había tenido contacto con Iván Aguilera y todo ese rollo, y ella me confirma que pues sí, en algún momento tuvo como que correos con Iván Aguilera, y le cuestioné también acerca de qué opinaba del pleito que trae ahora Iván Aguilera y el licenciado Guillermo Pous, qué es lo que opinaba de esto, porque acuérdate que estuvieron muy juntos, estuvieron en algún momento defendiendo las propiedades de Juan Gabriel, de hecho a ella misma la estuvieron señalando que se había quedado con las casas de Juan Gabriel y todo ese rollo, y qué te parece si escuchamos lo que dijo del licenciado Pous. Es una exclusiva de Carlos Alberto de la ciudad, Silvia Urquidi. ... acerca de los conflictos que ha habido entre Iván Aguilera y el licenciado Pous. Pues mira, yo me quedo muy, a mí me queda muy claramente que él sabe, el licenciado Pous sabe perfectamente por qué salió, y yo, y yo, este, el licenciado Pous también fraudó a Iván, aprovechándose de la confianza que Iván le brindó y la falta de experiencia de Iván, porque te lo puedo decir también, eso no quiere decir que yo defienda a Iván, ¿eh? Pero sí sé, sí sé, le digo los alcances del licenciado Pous y su ambición por convertirse en manejar a los medios artísticos, y te lo digo porque yo estoy en un proceso, pero el que defraudó a Iván fue licenciado Pous, no Iván, no Iván al licenciado Pous, pero eso, eso, eso se irá comprobando poco a poco. Oiga, este, habla de esos alcances del licenciado Pous, ¿a qué alcances se refiere usted, señora Silvia? Que utilizó un poder como albacea para quedarse con muchas propiedades de Juan Gabriel, entonces, ¿cómo puede decir ahora que le debe Iván y que no le pagó a los abogados? Pues, algo ha de haber ahí, ¿no, Carlos? ¿Y usted cómo se enteró de esas propiedades que según se quedó? Porque yo estoy en un proceso, Carlos, porque yo estoy en un proceso, tengo investigadores que traen los abogados y lo sé, y lo sé, y yo no hablo, Carlos, si no tengo documentos, no lo hablo, ¿eh? Yo hablo. Oye, es una acusación bien grave contra Pous. Ahora, Guillermo Pous es un abogado fuerte que si la señora Silvia Urquidi no tiene cómo comprobar sus dichos, puede ser demandada. Bueno, ella dice que tiene documentos y que tiene pruebas de que el licenciado Pous se ha quedado con propiedades de Juan Gabriel y que de hecho, pues, no tiene que pagarle nada a Iván, como lo ha dicho el licenciado Pous, que Iván le debe dinero. Entonces dice, pues, ya con lo que se quedó de las propiedades de Juan Gabriel, yo creo que está bien servido, ¿no? Guau, o sea, pero, o sea, Pous sí anduvo indagando, haciendo una investigación de qué propiedades tenía Juan Gabriel, hizo una pesquisa de cosas para meterlas a la masa hereditaria, ¿no? Claro, también cabe mencionar, y eso sí te lo puedo comentar ya en título personal, el licenciado Pous no fue abogado de Juan Gabriel, fue de Iván Aguilera, de hecho, que yo sepa, nada más tuvo dos, tres contactos con Juan Gabriel en su tiempo, pero él siempre fungió como abogado de Iván Aguilera. Ok, eso te consta, sí, eso me consta, sí, claro, este, pues yo lo, yo lo viví en ese tiempo. O sea, él no fue apoderado, por ejemplo, de Juan Gabriel. No, eso, él ya empezó a fungir ya como abogado, ya cuando había muerto Juan Gabriel. Ok, ahora, fuerte la, fuerte la declaración de, de Silvia Urquidi, y, y creo que entiendo que Pous la tiene demandado a ella, ¿no? Sí, de hecho, trae una, ahí una demanda, de hecho, le pregunté a la, a la señora Silvia Urquidi si ha tenido contacto con él, si se han visto en algún momento para aclarar estas situaciones, me dice que no le interesa ahorita, pero sí le interesa mucho que él, pues diga la verdad como tal de, de esta situación, de que Iván Aguilera, porque ahora ya va a defender a Iván Aguilera, Silvia Urquidi. Pero, ¿y cuál es la relación de Silvia Urquidi con Iván Aguilera? Creo que no existe, ¿no? Bueno, en su tiempo existió mucho, mucha relación, a mí me consta también que los vi juntos a Silvia Urquidi con Laura Salas, con todos los hijos de Juan Gabriel y los defendió a capa y espada en su tiempo, entonces creo que puede haber que ahí, hay a lo mejor alguna unión entre ambos. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos pendientes y obviamente estamos pendientes para la respuesta del licenciado Guillermo Pous, porque no creo que el abogado Pous vaya a dejar que la señora, pienso yo, la señora Kiri, golpee su imagen, yo creo que no lo va a dejar. Gracias, amigo. Gracias, Gus. Muy amable. El día de ayer dejamos pendiente porque no nos pudimos comunicar con el psicólogo Omar Villarreal, que él es el director de Libérate Laguna, este lugar extraordinario que ayuda a que la gente deje combatar sus adicciones tanto a estupefacientes, a drogas, a opioides, a barbitúricos, es decir, alcohol, cocaína, heroína y fentanilo y todo eso y es un lugar que tiene ya muchos años trabajando y son unas grandes instalaciones y te abrazo querido Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gustavo, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Querido amigo, ¿el alcohol abre las puertas a las demás drogas o estoy en un error? Sí, claro, sin duda, sin duda es un desinhibidor y pues yo creo que es una droga de consumo, también es considerado como una droga. Fíjate que ahí difiero bastante cuando consideran las drogas duras y blandas, ¿no? Yo creo que más bien debería de ser las drogas permitidas o las drogas legales y las ilegales porque al final del día el alcohol este es una droga, el tabaco es una droga, este entonces pues ahí difiere un poco cuando las las separan entre drogas duras y drogas blandas. Oye amigo, por ejemplo, a las personas, al vocalista del grupo Fuerza Régida lo detuvieron con ocho gramos de marihuana en la frontera de Mexicali con Caléxico allá en el norte del país. Yo pregunto, ¿es cuántos son American Cities en ciudadanos americanos y ellos son adictos a fumar marihuana allá según ellos mismos lo han declarado? Yo pregunto, ¿ocho gramos es poco o es mucho para los que no sabemos de eso? Omar Villarreal creo que perdí la producción al parecer perdimos la conexión con el doctor Omar Villarreal hasta Torreón Coahuila y estamos hablando de alcohol estamos hablando de drogas estamos hablando de adicciones y estamos él Omar Villarreal presenta un un pellet un parche un implante con una sustancia que se llama naltrexona y yo no quiero ser experto ni pretendo serlo ni nada pero yo repito lo que he oído que él me ha dicho que la naltrexona es una sustancia a través de la cual cuando uno está hasta el cepillo y tú llegas a una sala de urgencias con intoxicación de drogas o alcohol te ponen la naltrexona para que te baje los efectos o la borrachera o la droga o X y que los gringos hicieron un pellet un implante que es subcutáneo a través del cual va lanzando poco a poco la la naltrexona y va inhibiendo los deseos de tomar alcohol o de drogarse entonces me parece un gran avance de la ciencia y la tecnología yo llevo tres implantes de naltrexona tengo un año tres meses y no he tocado ni siquiera una copa de sidra ni un rompope ni una ni un chocolate envinado entonces en experiencia personal puedo decirles que funciona a ver si nos podemos podemos recuperar la no puedo recuperar la comunicación no algo algo sucede con mi amigo Omar Villarreal pero la vida tiene que continuar tenemos que adelgazar tenemos que estar bien tenemos que sentirnos bien y le doy la más cordial de las bienvenidas a mi amigo el doctor Alexis Lodigliani para hablar de salud bienestar y belleza amigo querido ¿cómo estás? muy bien gracias Gusto ¿qué tal? a todo dar querido doctor Alexis Lodigliani ¿qué tema vas a abordar el día de hoy doctor? bueno la semana pasada platicamos de por qué engordamos por qué subimos de peso y ahorita me gustaría empezar ya a ver cómo vamos a hacer para bajar de peso ok y pues básicamente el tema es cómo evitar acumular grasa porque pues podemos subir de peso y puede ser músculo entonces realmente pues eso no nos no nos afecta en términos generales sí porque una persona que pesa 80 kilos puede ser una persona muy musculosa o puede ser una persona muy obesa claro entonces o sea lo que nos preocupa como médicos es qué relación tienes entre tu porcentaje de grasa y tu porcentaje de músculo que en realidad lo que nos está haciendo falta o sea independientemente de que tenemos mucha grasa es hacer ejercicio para tener mayor cantidad de músculo ok entonces pues lo que tenemos que hacer es pues ser más defensivos ahora que viene el super bowl y demás tenemos que jugar a la defensiva tenemos que evitar acumular grasa o sea una cosa es perderla que ya la tienes y bueno por ahí nos vamos por otro lado pero creo que o sea nuestro inicio si queremos realmente bajar de peso ponernos delgados y demás tenemos que evitar estar acumulando grasa ¿no? ok y tenemos programado genéticamente acumular grasa o sea todo el tiempo es una batalla para mí para ti para todos los que están ahí el no acumular grasa de acuerdo ¿por qué? porque genéticamente estamos programados y hemos sobrevivido por millones de años como nuestra fuente y como nuestra manera de sobrevivir cuando no tenemos alimento es decir hace muchos años millones de años pues no teníamos ni óxidos ni tenemos tienditas ni tenemos cosas enlatadas ni conservadores lo que teníamos era lo que comíamos y que utilizábamos para nutrirnos y en forma de energía y lo que sobraba de ese alimento ni pizzas nada no había nada teníamos básicamente lo que sale de la tierra entonces lo que sobraba el exceso de calorías lo que hacemos es que lo acumulamos para poder sobrevivir para cuando no haya totalmente es como cuando ahorras o cuando la típica historia de que guardas alimento para el invierno porque ya no va a haber y entonces te la terminas en el invierno es básicamente como funciona el cuerpo y eso lo tenemos en unos pequeños tanquecitos repartidos en todo el cuerpo oye amigo déjame doctor Alex Lodian y dame un minuto porque recuperé el enlace con el doctor Omar Villarreal hasta hasta Torreón Coahuila y estábamos hablando ah no se hay doctor Villarreal si que tal Gustavo saludos al doctor te manda saludos si quieres como estas Omar a ver muy bien como estas muy bien aquí pasando la con un poco de información con Gustavo está bien doctor Omar Villarreal regresemos por favor y yo te preguntaría acaban de detener a unos cantantes en la frontera de de Mexicali con Caléxico del grupo fuerza rígida con ocho gramos de marihuana es mucho o es poco es que no sé ocho gramos si me parece muy poquito no claro es muy poco realmente es para uso para un uso personal y yo creo que no pasa ni siquiera este eh pues yo creo que es para un un cigarrillo aproximadamente dos cigarros no es mucho realmente o sea realmente fue más más el escándalo oye pero regresando a lo que estábamos a hablando hace hace rato el alcohol es el precursor de las otras drogas ¿no? claro igual pues hablando del tema de la marihuana ahora que los detuvieron la marihuana es una de las primeras drogas de inicio que cuantos en la prepa no nos ofrecieron que es algo muy común que nos dan que nos dan un nos ofrecen un toque un un porro un porrito y realmente esa es una también de las drogas de inicio y que hoy en día es la droga más consumida en todo el país y quizás en el mundo ¿no? digo vemos como países como Canadá que también es uno de los los países que más lo consumen y y realmente como lo normalizamos en este sentido tan 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 natural y creo que que si fuera así este pues no tuvieran un país tan sedentario como lo es Canadá porque quien lo trae quien trabaja en el en el en Canadá no son los nativos canadienses son los asiáticos o los latinos los que trabajan allá los que producen allá pues realmente es más creo que hasta ni ha habido una reproducción de ellos ya el nativo canadiense son de del 30% oye a ver y porque he escuchado yo que prefiero fumar marihuana que un cigarro de tabaco pues ahí ahí entra una parte tan tan complicada fíjate que la marihuana es 10 veces más cancerígena que el tabaco 10 veces más cancerígena es todo es que todos son mitos fíjate también decían y defienden que Elon Musk fuma fumaba fuma marihuana y en realidad lo que les conviene porque Elon Musk dijo que quieren ver cómo cómo apagar su cerebro y le dio un toque a una churro de marihuana y les dijo hagan esto y dijo y lo apagó y dijo por favor jóvenes no apaguen su cerebro pero el de Elon Musk que querían apagar su cerebro pues fumaran marihuana pero lo tomaron al revés y muchos lo toman ahorita como un estandarte porque realmente es un genio o sea lo tienen considerado como uno de los hombres más inteligentes del mundo debe ser claro sin duda pero lo agarran como estandarte de que las personas que más más icónicas en este sentido o las o las personas que tienen más coeficiente intelectual fuman marihuana y eso no es cierto una persona con una inteligencia emocional una parte es un IQ y otra parte es un EQ la inteligencia emocional que es una de las más abandonadas en nuestro país nos dice que 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 una persona con una inteligencia emocional o sea con un equilibrio emocional no necesita una yerma una sustancia para para hacer muchas cosas ser brillante ¿no? Claro como decir hoy a ver hoy por hoy ¿cuál es el el enemigo a vencer de la juventud en México? el alcohol la marihuana la cocaína yo sé yo sé que todos tienen un nivel de de problema ¿no? o el fentanilo yo creo que que el fentanilo ahorita es un problema pero te voy a decir algo el problema vencer ya es la prevención yo creo que tenemos que empezar con los niños de 10 años porque ellos van a tener 14 hoy en día tenemos jóvenes muy bueno adolescentes muy muy pequeños que ya son adictos a las drogas al consumo de drogas entonces yo creo uno de nuestros tareas es irnos por los niños que que en 3 años yo creo que a corto plazo es eso irnos por por no tener pacientes por no tener adictos futuros ya los que consumen vamos a rescatar fíjate que se rescatan 2 o 4 de cada 10 en centros de tratamiento a veces hay unos que tienen una estadística de 1 de cada 100 imagínate entonces realmente lo que tenemos que atender es la prevención hacer prevención y irnos por los niños que todavía no consumen ok está maravilloso doctor pero a ver ya hay una población desafortunadamente consumidora de drogas en este país punto o sea no vamos a a adornar el asunto de qué manera libérate Laguna los puede apoyar con un tratamiento ya los que están en un abuso de sustancias que ya se considera una enfermedad crónica degenerativa es la parte de un internamiento residencial o parte de la ciencia que damos realidad virtual estimulación transcranial neurofeedback horticultura entonces les facilitamos todas las los todo lo más posible para que logren una recuperación una rehabilitación plena y segura oye doctor doctor Villarreal y ahora están apareciendo los teléfonos en pantalla de Libérate Laguna si la gente quiere y quiere saber si son candidatos a un pellet un implante de naltrexona de qué me sirve y quién si le puede entrar y quién no le puede entrar el pellet de naltrexona le puede servir a aquellos que quieran dejar el el abuso de de sustancias le puede le puede ayudar a cualquiera que consuma incluso no en exceso o sea aquel que tiene una manera compulsiva de de beber es para bajar los niveles de ansiedad incluso disminuye la ansiedad por el consumo de del alcohol y todos son candidatos solo solo aquellos que tengan algún problema hepático pero realmente todos pueden ser candidatos aquel que abuse del alcohol o de cristal o de cocaína o todo lo que sea opiación no 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 Dios quiera que nadie que la juventud y que la infancia de este país nunca caiga en las garras de esta de las drogas pero si caen hay profesionales como Omar Villarreal y Libérate Laguna que están para para salvarlos para ayudarlos siempre y cuando la gente quiera ¿no Omar? así es claro claro yo creo que también el PL no nos puede repeler a aquel amigo porque a veces es una presión social muchos consumimos por presión social claro cuantas veces salimos y hoy no voy a beber y luego viene el amigo y dice tómate una y a poco no te vas a tomar una o no te vas a comer claro cuantas el PL te ayuda a decir que no obviamente pero no no repele al amigo que está insistiendo insistiendo y claro y o algún familiar incluso pues hasta cualquier compañía puede puede impulsarte también pues esa parte no no es no es no es de de cada individuo sino es de una es una problemática social o sea cuando podemos respetar que alguien no bebe o sea que que le debemos de ayudar a que no consuma alcohol o drogas no claro solo por a veces este sentido exactamente el teléfono de Liberate Laguna apareciendo en pantalla pues lo repito ochenta y siete quinientos doce cero ocho seis siete pueden hacer ayudas y tratamientos realmente a la medida como un traje a la medida a eso se dedica Liberate Laguna y Omar Villarreal te manda un abrazo doctor abrazo fuerte cuídate mucho buenas tardes que estés bien Omar va importante esto super importante la verdad es que considero que es un tema sobre todo en nuestro país porque antes o sea las drogas pasaban por la frontera pero muchas de ellas se están quedando y vemos a mucha gente que pues que ya lo ven normal ¿no? consumir drogas hemos normalizado eso la marihuana afortunadamente no la legalizaron la verdad adiós gracias sí sí porque creo que no somos un país lo suficientemente maduro para esa decisión no sé si los canadienses como le esté yendo en Holanda ahorita acabo de estar y bueno lleva siendo legal muchísimo tiempo pero siento que México no tiene la madurez y de verdad qué bueno que tomaron esa decisión qué buen trabajo está haciendo Omar platicado con él mis respetos sí lo está haciendo sí lo está haciendo amigo pero regresemos a nosotros los gordos regresemos a ustedes los gordos entonces lo que queremos hacer es evitar acumular grasa pero tenemos una batalla constante contra nuestros genes que tendemos los hombres acumular grasa en abdomen y mujeres acumular en cadera pero hemos visto últimamente que ya este patrón genético no se manifiesta sino que si pueden observar empiezan a ver gente que está gorda de todo el tórax del tronco y con las extremidades flaquitas ya no ya no es así valga la expresión las mujeres que engordaban de la cadera y de los muslos ya empiezan a engordar a nivel abdominal y lo que está representando esto es un problema hormonal ok como decían las abuelas creo que las abuelas eran muy sabias o sea cuando me lo decían a mi pues obviamente mi abuela no se habrá tenido 50 años o no se era joven y decía que los gordos era por un problema hormonal y al final es un problema hormonal y hay dos hormonas muy importantes que influyen y lo que tenemos que hacer es controlar estas hormonas para no subir de peso o sea para estar a la defensiva eso es muy importante hay dos hormonas hay dos hormonas ok que lo que van a hacer es que van acumular ese excedente de grasa ¿cuáles son estas hormonas? una es insulina y la otra es cortisol la semana pasada platicamos de insulina y es la hormona encargada de cuando comes un carbohidrato cuando comes una proteína la glucosa pegarse a la glucosa transportarla por la sangre y meterla a la célula pero también es la encargada de convertir esa glucosa en grasa entonces si todo el tiempo estamos secretando insulina que la secretamos en el páncreas específicamente las células beta entonces todo el tiempo le estamos dando oportunidad a nuestro cuerpo de acumular grasa entonces lo que tenemos que hacer como platicamos la semana pasada es evitar esos picos de insulina la siguiente va a ser cortisol y el cortisol es una hormona ese si no te lo ando manejando ese que onda probablemente si pero lo conoces con el nombre médico pero el cortisol está los riñones y arriba tenemos unas glándulas piramidales que se llaman suprarrenales y ahí secretamos cortisol el cortisol es una hormona que secretamos cuando estamos bajo estrés ok y probablemente alguno de sus familiares cuando ha tenido una infección una inflamación muy fuerte le han inyectado cortisona y terminando el tratamiento regresan todos gordos ok es exactamente lo mismo simplemente que la cortisona se sintetiza en un laboratorio entonces la hormona que tenemos nosotros naturalmente está programada para despertarnos en la mañana para activarnos pero cuando estamos en situaciones de estrés y vamos otra vez millones de años es decir que de repente hubo una sequía y entonces no tenemos comida o nos estresamos porque no cazamos o nos invadió el clan de al lado genera estrés y entonces secretamos esta hormona ¿para qué? para acumular grasa y muchas veces para transformar el músculo que en ese momento no se requiere en grasa ok y entonces por eso ese cuerpo del tronco gordo sobrepeso lleno de grasa y las extremidades flaquitas porque lo que están haciendo cuando están muy estresados están jalando el músculo de las piernas de la nalga de los brazos y lo están transformando en grasa entonces de repente cuando la gente me dice es que estoy haciendo todo lo posible voy al gimnasio corro trato de comer bien y no bajo de peso es porque no está controlando estas hormonas ok entonces lo primero que tenemos que hacer es jugar a la defensiva para decir ok voy a controlar este proceso y luego empezar a bajar de peso porque si no pues no tratamiento que hagas no va a funcionar porque no va a ser más poderoso que la influencia de estas hormonas entonces lo que tenemos que hacer es una evitar los picos de insulina ¿cómo vamos a evitar los picos de insulina? vamos a comer alimentos no procesados cuando se procesa un alimento pasa por un proceso de refinamiento y entonces entra muy rápido al torrente sanguíneo y genera picos de insulina entonces inmediatamente pues se convierte en grasa y te da hambre porque luego luego se convirtió en energía una parte y la otra en grasa entonces necesitas comer más entonces vamos a evitar los alimentos procesados todo lo que venga en una bolsita todo lo que no sea natural que puedas agarrar de la tierra un animal o lo que sea vamos a evitarlo vamos a empezar por hacer tres o dos comidas porque cada vez que comes secretas insulina ok y entonces si estás comiendo todo el día y de repente una galletita y le echas un café con azúcar y de repente vas y unos doritos y así estás todo el día todo el tiempo estás secretando esos picos de insulina y todo el tiempo estás engordando de acuerdo entonces si te cuadras a tus tres comidas a tu desayuno a tu comida y a tu cena entonces vas a evitar secretar insulina y entonces va a ser más difícil que subas de peso ahora que si lo quieres llevar todavía al extremo pues puedes hacer dos comidas nada más a mediodía a las 12 y otra a las 6 y eso ayuda mucho y eso ya es un ayuno intermitente y luego si quieren platicamos de eso o sea y te avientas toda la mañana sin comer y no te hace daño no no te hace daño para nada y si quieren ahorita lo platicamos porque cuando tú te despiertas cuando empieza a salir el sol estamos programados por un ciclo circadiano que empieza a salir el sol y entonces inmediatamente empezamos a secretar esta hormona que se llama cortisol y lo que hace el cortisol es que le manda una señal al hígado para que libere glucógeno que son básicamente moléculas complejas de glucosa para activarte entonces en la mañana lo primero que estás haciendo es utilizar tu glucógeno tu energía acumulada o sea porque si nos echamos para atrás una vez más millones de años pues no tenías un refrigerador para conservar o sea te tenías que despertar a cazar o a recolectar obviamente estamos programados para ello un momento doctor yo pregunto que no se dice desayuna bien come mejor cena poco y vivirás no se que ok es como desayuna como rey algo así quien sabe que y cena como pobre ok bueno vamos no se tiene que uno que desayunar acá de pelos no 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 para nada para nada que bueno que lo sacaste al tema y bueno me siento cómodo porque aquí en este programa les gusta echar así si es necesario echarle tierra vamos a echarle tierra y tu concha con nata y eso no o sea el desayuno es un invento relativamente nuevo o sea doctor Lodiyani si 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 lo pueden investigar lo pueden googlear en internet cuando cuando Kellogg's esta compañía de de cereal quiso así pues generar más ventas empezaron a sacar cereales y entonces empezaron a decir que era el desayuno o sea más nutritivo y que era muy práctico y entonces por eso empezaron a fomentar el desayuno pero generalmente en países que tienen mucha tradición como por ejemplo Italia pues un café y una galletita ese es tu desayuno y a donde vayas así eso es lo que desayunas así arrancas el día ¿no? y luego ya tienes una comida basta y luego cuando vas a cenar comes ligero entonces pues simplemente pues es para meterle algo a la panza digamos así el desayuno pero en realidad no lo necesitas o sea que puedo a partir de mañana no desayunar exactamente o sea yo yo ya no desayuno o sea a veces me dan ganas de desayunar porque me gusta desayunar huevos y así pero yo me despierto corro voy al gimnasio voy doy consultas lo que sea y hasta como las 2-3 ya me empiezo a comer ok empiezo a comer algo entonces no no es necesario a partir de mañana a partir de mañana lo voy a hacer obviamente va a tardar un proceso porque llevan años desayunando y entonces van a sentir 58 sí pero no realmente no lo necesitan entonces 2 o 3 comidas siguiente en cada comida hay que meterle proteína poco de proteína de 80 a 120 gramos de proteína eso va a estabilizar tu curva de insulina no va a dejar que detone tanta insulina si es que le metes carbohidratos o sea nada de 400 gramos de carne es que depende o sea si haces mucho ejercicio pues si te puedes comer 400 gramos o sea mi hijo se come 600 gramos de carne pero usted te entrena tu hijo también entonces están en crecimiento tú y yo ya no vamos a crecer más que a los lados o sea entonces es muy diferente la dieta que tiene que llevar un hombre hasta los 21 años o una mujer hasta los 18 años que nosotros ok siguiente hay que meterle abundantes micronutrientes que son micronutrientes vitaminas enzimas minerales fitoquímicos y todo eso viene en las verduras entonces básicamente debemos estar comiendo altas cantidades de verduras con proteínas y grasas de muy buena calidad porque las grasas es lo que nos va a dar estabilidad energética ¿cuáles son las grasas de buena calidad? el aceite de oliva es un excelente una excelente fuente de energía es súper sano el aguacate que o sea estamos bendecidos de tener la cantidad de aguacate que tenemos en nuestro país las grasas que ya vienen en la carne que generalmente se las queremos quitar pero si te fijas todas las proteínas vienen unidas a grasas aceite de aguacate aceite de coco básicamente entonces hay que comer buena cantidad de grasa y no tantos carbohidratos la grasa no detona insulina los carbohidratos sí ok entonces eso es básicamente cómo controlamos nuestros niveles de insulina número uno ahora vamos con el cortisol que este es de los más importantes porque no es tan obvio el cortisol cuando el cuerpo está inflamado lo secretamos para desinflamar y como efecto adverso acumulas grasa ¿no? para nosotros efecto adverso para la supervivencia es como debe de ser pero como efecto adverso acumulas grasa entonces tengo muchas pacientes que llegan y veo a muchas mujeres así cuando voy caminando que tienen colitis que es colitis es la inflamación del colon tienen distensión abdominal correcto entonces ¿qué significa? que hay una inflamación ahí hay un proceso inflamatorio que nosotros lo notemos nada más en el abdomen pues es una cosa pero un proceso inflamatorio se va a llevar a nivel de todo el cuerpo ok entonces si estás en un proceso inflamatorio pues obviamente estás secretando cortisol constantemente entonces si no sanas primero tu proceso de colitis o si de repente tienen problemas menstruales y tienen mucho dolor cuando menstruan por un ovario poliquístico igual van a empezar a secretar mucho cortisol o si están estresados recuerden que somos un animal social de hecho este canal se dedica a ser un canal social absolutamente correcto y es súper importante y todos ustedes los millones que nos ven porque nos interesa nuestra relación con los otros ¿qué opinan de nosotros? que nuestra familia nuestros amigos nuestras abuelitas nuestros tíos nuestro por eso hay redes sociales por eso hay redes sociales la cuestión es que el estrés que nos generan eso también nos hace secretar cortisol entonces nos mantiene en constante estrés ¿pero qué podemos hacer? pues hay que evitar porque el estrés siempre lo vamos a tener el estrés siempre lo vamos a tener y es una reacción normal pero no todo el tiempo tenemos que estar buscando las cosas que nos estresen o sea si tú ya sabes que por ejemplo tu tía Chanita te estresa pues entonces evitas a esa persona si de repente tu chamba pues te estresa y así y es una pesadilla pues renuncia pues no dejas no dejas de trabajar pero cambias tu trabajo sí o sea ¿qué es más importante? estar vivo estar estresado o cambiarte de trabajo o sea que nos da miedo que nos da miedo que es algo nuevo que siempre así enfrentar y salirnos de nuestra situación de confort es difícil sí pero lo hemos hecho lo has hecho tú lo he hecho yo lo he hecho mi papá lo he hecho todo el mundo así es entonces si realmente estás enfermo quieres bajar de peso tienes hipertensión no estoy hablando de que tengas unos kilitos de más estoy hablando de pacientes que ya son hipertensos que son diabéticos que ya les van a amputar una pierna que se están quedando ciegos pues o sea hay prioridades en la vida ¿no? tienes dos hijos que tienen seis, ocho años y pues necesitan un papá pues ves qué haces ¿no? y lo primero es sanarse o sea no nada más veámoslo como de manera estética veámoslo de manera salud entonces esa es una ahora ¿qué es de las mejores cosas que podemos hacer? obviamente si tienes una infección en una muela si tienes una infección en el cuerpo ya sea viral bacteriana hongos levaduras todo eso también estresa y secreta cortisol hay que resolverlo colitis hay que resolverlo ¿cómo vamos a evitar esa inflamación de colitis con alimentos que no nos inflamen? que tú ya los conoces harina de trigo lácteos azúcar cosas procesadas que acabo de mencionar eso es lo que inflama eso inflama el alcohol inflama ahorita que mencionan el alcohol es súper inflamatorio el alcohol puede ser muy divertido en ciertas ocasiones pero parece que en México estamos diseñados para festejar lo que no hay que festejar diario diario ¿no? o sea parece que nos metemos a Google a ver qué fiesta es hoy para festejarla exacto no hemos hecho nada pero ya ¿no? estamos listos para festejar el fin de semana entonces tenemos que bajar las cosas que nos inflaman y la cosa número uno que baja los niveles de cortisol es el sueño es dormir es algo natural del ser humano y nosotros parece que lo queremos prolongar y queremos evitarlo ¿no? o sea estamos ahí picándole a nuestro celular estamos viendo Netflix ahí toda la noche con tal de no dormir si no duermes tus siete u ocho horas entonces todo el tiempo estás secretando cortisol durante el día entonces recomendación número uno todo lo que nos estrese eliminarlo dos empezar a dormir mejor es más probablemente muchos de ahí que me están escuchando se despiertan exactamente a las 4 am ¿y qué está pasando ahí? comen muchos carbohidratos en la noche secretan mucha insulina se genera un pico de insulina y de repente baja los niveles de glucosa en sangre a las 4 am y entonces el cuerpo dice yo necesito glucosa porque si no me voy a morir necesito respirar necesito seguir soñando necesito latir mi corazón entonces ¿qué hace? manda la señal secretas cortisol para que secretes glucógeno del hígado y por eso te despiertas y parece que estás como nuevo a las 4 de la mañana entonces no cenen carbohidratos y controlan esas dos hormonas no, no, es que luego uno cena carbohidratos y no puede dormir también no puedes dormir generalmente lo que sí es que te da el mal porque te quedas dormido pero te despiertas a las 4 no, no, no a mí el otro día me eché una hambúrguer a las 12 de la noche 3 y media y no podía dormir no, no, va no, cuarto va a las 4 y dije pues tengo que levantar a las 6 de ya por favor qué pesadilla no estar viendo el reloj así me quedan 2 horas de sueño 1 hora de sueño y no duerme sí, sí, sí ya no tenemos 18 años no terminaste de entrenar exactamente entonces para bajar estrés meditar pueden así o sea tenemos una herramienta increíble que se llama internet se meten a youtube agarran algo de meditación y lo empiezan a hacer unos 5 o 10 minutos va a bajar sus niveles de estrés caminar en el bosque estar en contacto con la naturaleza estamos diseñados para estar en la naturaleza estar con los pies en la tierra eso funciona muy bien ejercicio que les recomiendo a todos pero les cuesta como si fuera un verdadero soponcio hacer ejercicio baja el estrés regulen mujeres su ciclo menstrual si tienen algún problema ahí vayan con su gine y que las regule si tienen colitis eliminen la colitis eviten los restaurantes los restaurantes sé que es muy divertido pero yo la verdad no sé tú qué opinas esto así me gustaría preguntarlo no sientes que cada vez la comida está peor en los restaurantes sí o sea que ya o sea está muy decorada y así pero la pruebas y dices de acuerdo o sea todo es como una parafarnalia todo está muy bonito todo es una fiesta todo es pero llegas a comer y dices esto qué o sea yo lo hago mejor entonces eviten los restaurantes no saben qué grasas están usando no saben qué ingredientes están usando sobre todo el glutamato monosódicos y luego hablamos de eso eso detona muchísima insulina 40 veces más que el azúcar y lo utilizan porque eso anestesia a tus papilas gustativas y hace que todo sepa bien las bebidas azucaradas evítenlas también 40% de las calorías que estás ingiriendo son a través de bebidas y pues bueno Gus yo creo que esto sería mi defensiva ¿dónde te puedo encontrar? en mi canal de YouTube Pro Hábito en Instagram en Pro Hábito en TikTok en Facebook todo Pro Hábito doctor Alexis Lodiani como siempre gracias hermano muchas gracias gracias doctor Alexis Lodiani el estar bien el sentirse bien el estar que no envejezcamos como el tiempo quiere que envejezcamos sino pues vamos a retrasarlo un poco y sano y sano gracias doctor oigan a las 4.30 de la tarde nos encontramos de primera mano a través de imagen televisión tenemos este adelanto del sábado Dulce para del minuto que cambió mi destino que es a las 8.30 de la noche es un programa que traemos y con esto me despido es Kiko Campos es un hombre es un genio de la música y tiene mucho que ver con la década de los 80 de los 90 de los 2000 y con tu vida y con tu vida y con mi vida adelante y nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia pues bastante modesta en cuestiones económicas a pesar de que tu papá era una figura sí claro por supuesto pero esa vida del artista de antes que vivía como al día y al anticipo entonces para el 65 ya no teníamos un centavo vivíamos ahí en la colonia Juárez olvídate nosotros cuando venimos venimos instrumentos joyas casas venían por todas las canicas las naves se quedaron quemadas así no hay regreso veo que no caminas bien sí lo que pasa es que ¿qué te pasó? tengo una cosa que se llama radículo plexitis no diabética es una inflamación del sistema neurológico periférico del cuerpo y entonces pues estuve mucho tiempo toda la pandemia un alto gramaje de cortisona y eso me provocó lesiones en la columna aparte de lo que tenía te cambia la vida en el HIV e le